A ver, les voy a contar que ya vi mi casa muy triste. Después de haber quitado Navidad, sentí que mi casa se veía fea. Digo, no fea, pero como triste, como vacía, como que le faltaba vida, le faltaba un toque. Entonces, le hablé a Galo, mi amigo, que él me pone Navidad, pero le dije, a ver, siempre vienes a ponerme a mi casa divina de Navidad, y luego la quito y queda muy triste. Entonces, tienes que ayudarme a que se vea bonita todo el año. Entonces, vino Galo, nos fuimos de shopping, tenemos un tiradero en la casa. Vea esto. Pero, obviamente, yo tendré talento para actuar, para competir, pero para decorar no puedo. Entonces, necesito ayuda de un experto como Galo. Y yo pude haberme ido de compras, pero no sé qué escoger. Entonces, Galo, sí. Sí. O sea, de la nada encontró este jarrón que nos costó. ¿Cuánto nos costó este jarróncito? 40 dólares. 40 dólares. 40 dólares este jarróncito que se ve espectacular. Las flores. Vea, aparte combina hortensias y peonias. Y luego le compró esto, que también nos fuimos a una tienda que es muy barata, que se llama Hobby Lobby, aquí en Estados Unidos. Está increíble, pero ve. Y conseguimos cosas padrísimas, muy baratas. Este es en otra tienda de flores. Vea nuestro tiradero. Enseñale, estamos marajando. Ajá, vamos a ver el before and after, ¿eh? O sea, esto es toda mi casa before. Vean esto. O sea, tiradero y flores por todos lados, pero... ¡Ahí voy, Reni! Ay, miren, ya estoy toda suena. Bueno, así está la mesa del antes. Así está eso ya. Así está el sillón. Ahí está la tela. Ok. Hay más flores. Más flores. Este es el comedor. ¡Mira! Acá está Reni haciendo la tarea con Emi. Muy bien. Pero también acá le vamos a meter una manita. Y ahorita les enseño abajo que vamos a decorar también abajo. Estas son todas las bases que yo ya tenía aquí guardadas en un storage. Ya le dije a Galo, o las usas o las vamos a donar. Porque ya no van a estar guardadas aquí. ¿Para qué? Entonces esperemos que Galo sepa aprovechar todas estas. Te reto, Galo. Vas a ver pie así, muchachos. ¡Ay! Aquí abajo tenemos como un baño para la terraza. También le dije que me lo dejara bonito. Vamos a ver qué hace. Acá donde está el gimnasio de las niñas está esta mesa. Está esto aquí que ahí estaba nomás ahí aventado. Aquí. Y esta mesa de acá. Entonces vamos a ver en estos espacios vacíos qué es lo que hace Galo. ¿Va? ¡Ay, qué nervios! Vamos a la obra. ¿Una flora? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Estoy listo! ¡Guau! Para poner uno chiquito, Jalito, es un mueblecito. Bueno, llevamos cuatro días trabajando porque Galo es el experto aquí. Cuatro días. Cuatro días. Miren, todavía tienen aquí su tinglado. Acá hay más flores. Y todo. O sea, el chiste es ir a comprar todo. Eso es lo que está más de ir sirvando. Y ahorita vamos a ir a comprar todo. Todavía lo que falta. Todavía faltan más cosas, Dios. Pero ahí vamos, Galo. O sea... Pero vean el platicando de lo que van a ver. No, no, no. Es que no quiero platicarles nada. Que sea sorpresa. Que vean el before. ¿Ya vieron el before? Ahora van a ver el after. Pasaron cinco días, seis días para ser exactos, que Galo ha estado trabajando sin parar. Bueno, yo también porque lo he acompañado a las tiendas. No crean que hemos comprado cualquier cosa. Nos vamos a tiendas a escoger cosas que se vean lindas. No a las tiendas más caras, sino porque yo no me quería gastar mucho, pero quería un makeover a la casa. Así que creo que lo logramos. Galo es el maestro aquí en esto, pero pues yo estuve a su lado apoyándolo y tomando decisiones. Así que bueno, esto nos tomó seis días para ser exactos. Mucho trabajo, mucha entrega, pero valió la pena. Ahora van a ver el antes y el después de mi casa, que es su casa. Estamos aquí. Les voy a poner luego fotos del before and after, pero vean esto. Este coral que está hermoso. Estos arreglos, todos los hizo Galo, todos. Los detalles de estas orquídeas que se llaman... Ahorita se me olvidó, que me voy a decir algo como se llaman. Pero vean lo que son los detalles. Este espejo también es nuevo. Vean la mesa. El detalle, cada detalle de las flores. La sala. La mesa, uf, es mi favorita de esto. Este libro lo compramos. Vean los de aquí. Este caracol, que es hermoso. Este carrito. Amo que se fijen en cada detalle. A ver, nuestras fotos sobre el libro. El sillón con puros cojines blancos. Ay, qué tal, vamos bien, ¿no? Cambiamos los cojines. Aquí estos cojines, Dios, sillones, a pesar de que no son igores, ni chicas, ni matas, ni los cambios. No puedo cambiar. ¿Qué tal, vamos bien? Esta es la parte de abajo. La terraza. Miren este, cada detalle. Es espectacular. O sea, hiciste milagro. ¿Cómo se llaman estos orquideas que se me olvidan? Pandas. A ver, a ver, cómo se llaman. A ver, Galo, a ver. No, pente con la luz bonita para que nos diga. Sí. ¿Qué tanto fue para ti reto transformar la casa en cinco días? Una locura, mi vi aquí, porque no sabíamos ni qué íbamos a hacer. Nos lo vas armando todo en tu mente. Y yo quise hacer como súper neutro y así me ya aquí. Te quedó hermoso, Galo. No nos quedó. Tengo que aceptar que con Jackie compramos todo, hacemos todo, limpiamos, recogemos, agarramos, trapeamos todo. No, pero tú hiciste, o sea, magia con estas flores. No, gracias a ti y a Jackie. Sí, pero sí, sí fue un rato. La entrada nos quedó. Acuérdense cómo era el before. Eso es lo importante. Galo, aparte cuenta la historia de nuestros espectros, que recorrimos todo Miami. Es que no te lo dejan llevártelos en ninguna tienda. Entonces llegábamos y no hay espejos. Y fuimos a la primera tienda donde estamos las papas. Es más bonita. Exacto. Mira, lo logramos, Galo, que espectacular. A ver, opinen, quiero escucharlos, Galo. O sea, nos va a decir la gente que opinan. Si la idea de la entrada era así que fuera como si estuvieras entrando a Míconos. Ándale. El jarón que ya tiene toda la vida y así. Por favor, quiero leerles. Opinen, opinen, opinen. Pone unos espejos en la entrada, que eso está increíble. Exacto. Y le das amplitud. Amplitud, exacto. Sí gustó. Bueno, ok. Lo leemos.